en cada uno de sus hogares y en sus corazones queridos hermanos hermanas les saluda su hermana en cristo en las santos del grupo de oración nuestra señora de los ángeles en woodbridge virginia de la renovación católica carismática de la diócesis de arlin altamente agradecida con mi dios por permitirme ser parte de este hermoso proyecto de evangelización a través de las redes sociales en este día meditaremos un poco acerca de lo que hace el espíritu santo en cada uno de nosotros y para eso nos iremos a las sagradas escrituras nos iremos al evangelio de juan capítulo 14 versos versículos 25 y 26 lo leemos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo también les he dicho estas cosas estando entre ustedes pero el paráclito el espíritu santo que el padre enviará en mi nombre se los enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho palabra del señor bueno hermano hace poco pues hemos celebrado la gran fiesta de pentecostés en donde clamamos invocamos el poder del espíritu santo pero alguna vez usted se ha preguntado cuál es la función del espíritu santo en cada uno de nosotros en nuestras vidas pues la palabra del señor nos lo hace énfasis en este día el espíritu santo es aquel que nos mantiene viva en nuestro corazón en nuestra mente y nuestro diario vivir las enseñanzas de nuestro señor jesucristo el espíritu santo es el que mantiene viva la fe y la esperanza de que no somos de este mundo somos de dios y para dios y vivimos por él y cada día tenemos que buscar nuestra meta seguir nuestro caminar que es llegar a la vida eterna la santidad y eso solo lo revela el espíritu santo y sus siete dones a quien él dice que la sagrada escritura lo reparte a quien él quiere y como quiere pues cada uno de nosotros recibimos el bautismo y en el bautismo recibimos al espíritu santo y sus siete dones todo lo que implica recibir al espíritu santo es recibir esa promesa de dios porque sabemos que el espíritu santo también es el cumplimiento de la promesa de nuestro señor jesucristo que no nos dejaría solos que siempre estaría con nosotros para fortalecernos para darnos esa fuerza en los momentos de debilidad en los momentos de flaqueza en aquellos momentos donde nuestras fuerzas humanas no pueden entonces es cuando actúan la fuerza y el poder del espíritu santo si no recordemos en el tiempo de pentecostés la mayor fiesta de nuestra iglesia dice que en el tiempo de pentecostés el espíritu santo se posó sobre cada uno de los apóstoles y tuvieron la fuerza y el valor de salir del encierro del miedo en el que se encontraban porque estaban escondidos por temor a ser juzgados como fue juzgado nuestro señor jesucristo pero cuando recibieron la fuerza del espíritu tuvieron la valentía de salir del encierro de la oscuridad y salir a predicar a evangelizar a revelar todo lo que nuestro señor jesucristo les había enseñado a ellos estando en la tierra de igual manera nosotros en estos tiempos pidamos al espíritu santo que sea él el que dé esa fuerza que de esa certeza y esa fortaleza a todos nuestros hermanos a nuestras hermanas amigos familiares vecinos no sé quien usted conozca que se encuentra en esa situación de encierro que se encuentra en estos momentos aislado no queriendo salir a convivir la palabra de dios no quiere salir a la parroquia a la eucaristía por temor al contagio por temor al virus pues que sea ese espíritu santo el que le dé la fortaleza igual el tiempo de los apóstoles para poder salir de ese miedo para poder salir de ese encierro o incluso también para poder salir de esa comodidad porque hay muchos que ya no es miedo sino es comodidad que ya nos gustó estar en casa en el sofá viendo por una pantalla por un teléfono la sagrada eucaristía cuando esto se debe de vivir en cuerpo y alma porque usted debe recibir el cuerpo de cristo dejar que es nuestro señor entre en su cuerpo para entrar en comunión con cristo jesús y así ser una sola como nuestro señor es con dios así es que pediamos al espíritu santo mis queridos hermanos que cumpla esa función en cada uno de nosotros cada uno de los que ya somos bautizados ya lo tenemos el espíritu en nosotros no tenemos que clamarlo simplemente tenemos que decirle que actúe dejarlo que él actúe porque ya sabemos que está en nosotros nosotros somos templo y morada del espíritu santo dejemos que él haga su trabajo dejemos que él sea nuestra guía dejemos que él nos fortalezca día a día y nos enseñe todo lo que nuestro señor jesucristo quiere que hagamos y que veamos en el diario vivir que seamos testigos fieles de todo lo que nuestro señor jesucristo le dejó a sus apóstoles y por tanto ha venido pasado en herencia a cada uno de nosotros también vivamos en pentecostés día a día y pidamos que el espíritu santo nos saque de la oscuridad y del miedo y